Y una piedra de un camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. También me dijo el arriero que no hay que llegar primero. Pero hay que saber piedad. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Con dinero y sin dinero. Con dinero y sin dinero. Se me acaban los objetivos. Me quedo sin objetivos para ti. Me da gusto verlos. Todos de acuerdo y tocamos la misma. Enseguida lo vais a notar. ¿Qué hay? Dice el maestro que un blues a medio tiempo en plan shuffle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.